En el departamento de Masaya, los planes de prevención durante el periodo martes 10 a lunes 16 de octubre dejaron como resultado la captura de 10 personas señaladas de cometer delitos de peligrosidad. Entre los detenidos, seis son señalados de cometer delitos de robo con intimidación, fuerza y violencia, mismos que serán remitidos a las autoridades competentes. Dos presos por el delito de robo con intimidación, asalto, Angelo Miguel Nurinda, Gustavo Adolfo Mercado López, presos por el delito de robo con violencia, Milton Enrique López Baltovano. Tres presos por el delito de robo con fuerza, Arnold David González Ordeñana, Starling Boanerge Alemán Peralta, Marvin José Mendoza García. El informe además refleja el plan especial que ejecuta la policía en barrios y comunidades, compartiendo el mensaje de prevención vial a conductores y peatones. Para garantizar la protección de las familias y comunidades del departamento de Masaya, realizamos 1.321 servicios de vigilancia y patrullaje a pie y motorizada. Además, impartimos la cartilla de educación vial para la protección de la vida y de la prevención de seguridad de la comisaría de la mujer dirigida a las madres de familia, participando 275 habitantes. La policía reitera su compromiso de velar por la seguridad de las familias, haciendo hincapié en el respeto a las señales de tránsito para evitar luto y dolor en los hogares nicaragüenses. Les informo, vel que es su rutia, lo que se vive.